En primer lugar, queremos dejar constancia que acabamos de entregar las firmas de la impugnación que hicimos ayer. Que sí es una impugnación que tiene que ver con el cuestionamiento de este estatuto. Pero le queremos hablar también a todos los compañeros y compañeras de miembros de la provincia, porque hay un principio político, no se puede votar a ojos cerrados un balance económico que no explica nada. Las finanzas deben ser públicas. No pueden decir 31 millones en gasto de representación sin decir a quién se lo están dando. No pueden decir donaciones sin implicar que eso es una cuestión fundamental. Por eso nosotros todos los meses publicamos y decimos que la plata va acá y allá. ¿Por qué? Porque la plata no es de una conducción, no es del TEC, no es de la multibular, es de ustedes compañeros. Entonces, no los pueden venir a traer a firmar un balance a ojos cerrados. Escuchaba, escuchaba. Algunos compañeros decían, yo creo en esta conducción, no es un problema de fe, es un problema de un principio político de qué se hace con la plata. Y el primer paso a la burocratización. Por eso hoy no solamente impugnamos e hicimos la presentación, sino que rechazamos la política de la burocracia que no como casa emplea. En ningún lugar de la provincia, la política de la burocracia que dice con papel. Qué hermoso salario que tenemos cuando sabemos que el salario no depende de los números, sino de la capacidad de compra. Lo sabe cualquier compañero o compañera trabajador. Rechazamos la memoria y el balance. Rechazamos la memoria y el balance. Porque es un problema de principio político. Miren, vos podés apoyar a quien quieras. Cada dirigente puede apoyar a quien quiera. Pero no se puede poner en sindicato como fulgán que habla de ningún gobierno. Independencia política, independencia policial de la patronal. Es un principio que nos enseñaban ustedes. Las históricas, nunca se puede estar de los dos lados de la mesa con la patronal y con los trabajadores. Hay que estar siempre del lado de los trabajadores. Esos son los principios, no de un color. Miren, compañeras, hemos llamado a todos esos compañeros que vinieron por primera vez a pensar y a cuidar de la fuerza que hacen todos los meses. Y el convenio colectivo saben para qué lo quieren. Para tener más plata como antes. Por eso ahora, no solamente rechazamos el convenio colectivo purocrático, sino que nos vamos a retirar. Y nos vamos a avalar esta asamblea.